Mi nombre es Eker Ramírez Villalaz, del pueblo Gunadule de Arquía. Me desempeño como rector de la institución Gunayala de Arquía. Tengo el trabajo, un trabajo de investigación. Número simple, sino el número me hace ser que yo soy importante. Todos somos importantes. La matemática entonces, matemática Kuna, no es un número simple. Y por eso muchos investigadores están diciendo que la matemática no es universal. Cada cultura tiene sus matemáticas importantes. Entonces, este número se construyó a base de estas palabras. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.